¿Qué es el desarrollo de las ciencias a nivel mundial? El desarrollo de las ciencias a nivel mundial ha sido imprescindible para mejorar la calidad de la democracia y los sistemas productivos. Mirá, no me gustaría hacer ninguna desviación política ni ninguna ideología política ponerla en juego. Si lo que yo te puedo decir, y lo vivo desde adentro, han recortado enormemente el presupuesto para la ciencia y la tecnología en ese recorte presupuestario se ven afectados dos actores. Primero, los investigadores, porque no tienen plata disponible para llevar adelante las investigaciones, para comprar los insumos, para tener los laboratorios en una situación que se puedan trabajar y después, por los sueldos de los becarios, por la cantidad de becarios que entran, se reduce mucho el número, al reducirse el número se reduce la cantidad de gente trabajando, de horas cumplidas, de ideas. Entonces, bueno, en ese sentido la coyuntura económica actual y más precisamente los recortes en ciencia y técnica generan eso. Crean un desfinanciamiento, un vaciamiento que termina por los laboratorios cerrados, sin insumos para trabajar, sin poder cumplir los objetivos. Nosotros como becarios no estamos pudiendo viajar a los congresos, no estamos pudiendo hacer intercambios en otros países. Es sumamente importante poder ir afuera, traer ideas de afuera. Así que, bueno, nada, la coyuntura económica es un poco esa. Para el sistema científico-tecnológico, porque no hay presupuesto. Dependemos estrictamente de un muy buen presupuesto para poder seguir con las ideas que se proponen. Yo creo que la ciencia y la tecnología, la mayor importancia en cuanto al entramado productivo de un país es la capacidad de dar valor agregado. Una experiencia personal, nosotros estamos trabajando con empresas que están radicadas en el parque tecnológico, que es donde, por ejemplo, está mi laboratorio. Nosotros trabajamos palo a palo con las empresas y ahora precisamente estábamos por firmar un convenio con una donde esa empresa va a tener un producto que va a sacar a la venta para competir con productos que vienen de afuera. Es decir, para generar sustitución de importación. No hay otro camino. La ciencia y el desarrollo del conocimiento como base para desarrollar tecnologías. Los principales países del mundo lo saben, invierten en ciencia por eso y así tienen su objetivo. Nosotros les vendemos la materia prima, ellos nos devuelven los productos con todo el valor agregado porque tienen desarrollado el conocimiento. Es el conocimiento. Si uno desarrolla el conocimiento, no lo tiene que importar, no lo tiene que comprar y puede generar valor agregado en el país. AUSPICIA ESTE ESPACIO MINISTERIO DE INNOVACIÓN Y CULTURA GOBIERNO DE SANTA FE PROVINCIA DE SANTA FE ян